... Les damos la bienvenida a este programa especial de elecciones que hemos decidido desarrollar desde Giramundo Televisión Comunitaria en conjunto con Radio Tierra Campesina. Hemos invitado aquí a Marianela para compartir este programa con ustedes y en el que nos proponemos analizar las distintas propuestas de los candidatos a gobernador, a vice y también recordemos que el próximo domingo elegimos a diputados y a senadores provinciales. Así que en este programa nos vamos a ir metiendo con cada una de las propuestas, vamos a tomar el análisis de lo que fue el debate público, el primer debate público que se emitió por la televisión. Y en base entonces a lo que allí ofrecieron los candidatos, poder analizar cuáles son sus propuestas para la gestión que sigue aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, antes de presentar a Marianela, me presento. No, quería también destacar que en estas elecciones, además de candidatos a gobernador, se eligen también intendentes en aquellos departamentos en los cuales no se llevan adelante las elecciones que son Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras Capital, San Rafael, Tunuyán, no Tunuyán, sí hubo, Tupungato. En el caso de Lavalle, sí que las hubo las elecciones y ya tienen intendente. Pero bueno, decimos de Lavalle porque Marianela, como decíamos, viene de Lavalle, así que bueno, le vamos a dar el micrófono entonces para que se presente en este programa especial de las elecciones Mendoza 2023. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de estar acá compartiendo el piso junto con todos y todas ustedes. Como dijo Sebastián, justamente es importantísimo lo que va a suceder el próximo domingo acá en la provincia de Mendoza, donde se va a elegir el próximo gobernador y vicegobernadora o vicegobernador que nos van a acompañar en los próximos cuatro años de gestión, cuatro años que van a venir justamente para la provincia de Mendoza cargados de sensaciones, me parece a mí, por lo que se viene atravesando en esta campaña electoral que hemos pasado este año. Así que bueno, vamos a ir conociendo un poquito a los diferentes frentes y también, por supuesto, a quienes encabezan esos frentes para disputar el poder ejecutivo de la provincia de Mendoza. Vamos, ¿no? Entonces vas a presentar vos al Cambio Mendoza. Bueno, el Frente Cambio Mendoza, que es la fuerza política que gobierna desde el 2015, está conformada por los partidos de la Unión Cívica Radical, también la Propuesta Republicana, Coalición Cívica ARI, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, Encuentro Republicano Federal, Republicanos Unidos, Movimiento Libres del Sur, Movimiento de Integración y Desarrollo y Partido Renovador Federal. Este Frente Cambio Mendoza gobierna, como decíamos, desde el 2015 y en los últimos, primero los cuatro años de Cornejo, recordemos, y en los últimos cuatro años de Rodolfo Suárez. En estas elecciones, Cornejo busca su segundo mandato, que no lo pudo realizar de manera consecutiva, porque la Constitución Provincial lo prohíbe. Y, bueno, con este Frente Electoral, que, bueno, en estas elecciones tuvo una ruptura, Omar de Marchi se abrió y formó su propio frente, con lo que quedó bastante debilitado. Y, bueno, en las últimas elecciones, si bien Cornejo en las PASO obtuvo la mayoría de votos, luego, en las de candidato a presidente, vimos que allí surgió otra fuerza política diferente encabezada por Milay. Y, bueno, volviendo entonces a Cambio Mendoza, como una particularidad de esta fórmula, es que también está acompañado por una mujer, Ebe Casado, quien está como candidata a vicegobernadora. Y ella es una de las mujeres, entonces, que se encuentra como candidata a este puesto. También es importante recordar que, como integrante del PRO, ella tiene un discurso negacionista acerca de los delitos de lesa humanidad, así como la candidata a vice de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Y, bueno, dentro de las plataformas, cuando analizábamos y nos metíamos un poco a investigar acerca de las propuestas, veíamos que Cambio Mendoza entiende a la política pública como un control de riesgos, y eso está muy presente en todas las propuestas. Siempre hay una intervención a priori para morigerar la delincuencia, para evitar derroche, y, bueno, siempre muy desde el lado del control. Así que, bueno, vamos a pasar a conocer otra de las cinco fuerzas que vamos a poder elegir dentro de ellas a nuestro próximo gobernador de Mendoza y, bueno, también a los otros puestos que ya mencionábamos. Entonces, vamos a pasar a conocer a la Unión Mendocina. Bueno, dentro del esquema de la Unión Mendocina, tenemos como candidato a gobernador a Omar de Marchi, que es actual diputado nacional por el PRO, y lo acompaña Daniel Orozco como candidato a vicegobernador, que es el actual intendente del departamento de la CERAS, pero por el frente Cambia Mendoza. La Unión Mendocina es un frente en el que participan los siguientes partidos, el Partido Demócrata, el Partido de los Jubilados, el Partido Libertario, Unión del Centro Democrático, Partido Nacionalista Constitucional, Unir, Partido FE, Unión Popular Federal, Partido Federal, Compromiso Federal, Éxito y Encuentro. Es un sector que actualmente rompió con el Frente Cambia Mendoza, es un partido relativamente nuevo que se funda este año 2023, a raíz de las diferencias que tuvo con el máximo exponente de la Unión Cívica Radical en nuestra provincia, que es Alfredo Cornejo. Por lo tanto, Omar de Marchi decide ser candidato a gobernador, y la UCR no le permitió justamente ese avance dentro de Cambia Mendoza. Es importante agregar que a este frente se le sumaron algunos referentes que se abrieron del Partido Justicialista Mendocino, como es el caso del actual intendente de la Valle, Roberto Riggi, que ha decidido acompañar justamente a esta lista, y también el actual intendente del Departamento de San Carlos, Jorge Difonso, que en este caso no va a seguir al frente de la Comune, que en un momento se especuló que iba a ser candidato a gobernador, pero que terminó bajando su lista. Asimismo, en su fila se encuentra el candidato a intendente de Capital, Hugo Lariquia, que fue más conocido porque en los medios de comunicación y en su red social Twitter, hizo apología justamente a la separación de la provincia de Mendoza, con un llamado que se popularizó bastante, que fue el conocido Mendoexit, y que justamente trataba de volver a Mendoza a un país independiente adentro de la República Argentina. De Marchi ha jugado fuerte en estas elecciones con un claro enemigo, justamente apeló en su campaña electoral a polarizar con Alfredo Cornejo, o sea, directamente apuntó a él, ha quedado desdibujado a los otros candidatos de los otros frentes, porque justamente es, podríamos decir, el candidato más competitivo, el que más le está disputando ahí terreno y podría llegar a convertirse en el próximo gobernador. Por favor, esto quedó evidenciado justamente también porque en las PASO nacionales él está muy cercano a la figura de Javier Milei, que sacó, como sabemos, el 45% de los votos, entonces, bueno, ahí ya hay unos guiños. ¿Qué es lo que pasa con De Marchi? ¿Cuáles son las propuestas que está teniendo este frente para la provincia? Por un lado, hace mucha apología a lo que es el déficit habitacional, donde él busca crear condiciones de mejoras habitacionales para todos los mendocinos y las mendocinas. Y por otro lado, otro de sus ejes fundamentales es el tema educativo, donde él busca integral de alguna manera el mundo del trabajo a la cuestión de las escuelas y también algo que se está difundiendo mucho, que es la sociedad del conocimiento. También busca mejorar la inversión de la infraestructura a nivel escolar, que sabemos cómo se encuentran actualmente las escuelas de la provincia. También hizo mucho hincapié a que el ITENAULA es un látigo para los docentes. Y bueno, en materia de seguridad, también hace una apología ahí a quererle devolver las veredas y las calles a los mendocinos y no a los delincuentes. Bien, el tercer frente que nos toca presentar es el Frente Elegí, que fue quien terminó en tercer lugar en las elecciones PASO, que recordemos un poquito que había sido o habían habido cuatro listas, cuatro agrupaciones dentro de este Frente Elegí. La triunfadora fue la de Omar Parisi y Lucas Hilardo, y que en total habían llegado a un 15% del voto en esas PASO. El Frente está conformado por el Partido Justicialista, Partido de la Victoria, Partido Comunista, Revolucionario, Partido Comunista, Partido Intransigente, La Cámpora, Movimiento Vita, Unidad Popular y Protectora Fuerza Política. Omar Parisi, candidato a gobernador por el Frente Elegí, viene del Partido Demócrata, se convirtió en el peronismo cuando estuvo en el cargo de Intendente Luján de Cuyo entre el 2005 y el 2011. Después tuvo un cargo durante los años 2011-2015, durante el gobierno de Paco Pérez, en el Instituto Provincial de la Vivienda, y fue diputado provincial entre el 2015 y el 2019. Por otro lado, el candidato a vicegobernador, Lucas Hilardo, fue diputado entre el 2015 y el 2019, y senador desde el 2019 hasta la actualidad, y es integrante de la Cámpora Mendoza. Algunas de sus propuestas tienen que ver con la revolución de las viviendas, también algo similar a lo que mencionaba recién Marianela, para solucionar el déficit habitacional, promoviendo el empleo, una casa, implican 8 puestos de trabajo, y pretenden construir 16.000 viviendas en un año. Otra de las propuestas tiene que ver con la regulación dominal de la tierra, y de esta manera resolver de manera simplificada la realización de obras de urbanización, acceso a los servicios básicos, mensuras y estructuración de tierras. Y también algo, una propuesta más que se presentó en el debate del pasado domingo, tiene que ver con esto del punto seguro para las transacciones de las compras que se hacen, particularmente en las redes sociales, y principalmente a través de Facebook, por todo esto que se ha venido hablando del Marketplace. Bueno, una de las propuestas tiene que ver con establecer puntos seguros para poder hacer el intercambio de estos bienes que se realizan a través de las redes sociales. Vamos entonces ahora a conocer la propuesta del Partido Verde. Bien, y para continuar entonces la fuerza política, la cuarta que vamos a analizar es el Partido Verde. Esta formación surgió por el 2017 y, bueno, fue encabezada por Mario Vadillo y Emanuel Fugasoto, quienes participaron obviamente en las PASO. Y, bueno, este espacio surgió para impulsar proyectos que tienen que ver con la protección climática, la justicia social, también la educación, la seguridad y la honestidad gubernamental. Vadillo ahí aprovechó para, también, durante el debate público, hacer algunas referencias respecto de las deshonestidades de otros candidatos que ya han ocupado cargos públicos en el Ejecutivo. Y en el año 2021, el Partido Verde logró consolidarse como fuerza política y, bueno, ingresó a la legislatura entonces Emanuel Fugasoto como diputado provincial. Actualmente es el compañero de fórmula de Vadillo, que va como vicegobernador. Y, bueno, también Vadillo tuvo su posibilidad de participar previamente como candidato a gobernar, como candidato, perdón, a diputado. Y lo fue desde el 2017 hasta el 2019 por otro partido en el que participaba, que es Protectora Fuerza Política. Y, bueno, de profesión es abogado. Y, bueno, vamos a ver también cuáles son cada una de las propuestas respecto de diferentes ejes que hemos elegido de este partido también. Marioneta, ahora nos va a presentar a la última de las listas, que es la del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, justamente el FIP Mendoza está conformado por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, el Polo Obrero y el Movimiento al Socialismo. En el 2013, después de un gran auge en las elecciones nacionales, en aquel momento, en nuestra provincia, también no fue una excepción lo que sucedió acá en Mendoza. Y la fuerza alcanzó un 13% de los votos locales. Sin embargo, dos años después, en las elecciones del año 2015, el Frente de Izquierda de los Trabajadores llegó solamente al 5% de los votos. Y también, por supuesto, en las elecciones del 2021, quedó justamente en el mismo posicionamiento, perdiendo su lugar de tercera fuerza política, sin posibilidad de renovar las bancas obtenidas en la legislatura de Mendoza. Mendoza, Lautaro Jiménez, justamente es el candidato a gobernador por el FIT. Es docente, maestro de grado, tiene 37 años de edad, fue uno de los primeros miembros del Partido de los Trabajadores Socialistas y en 2015, con este auge del que habíamos estado hablando, llegó a ser senador provincial. Noelia Barbeito, candidata a vicegobernadora por el FIT, es profesora de historia, tiene 41 años de edad. En el año 2013, Barbeito ingresa al Senado de la provincia. En 2015, se convirtió en la primera mujer en ser candidata a la gobernación de Mendoza, posicionando nuevamente al Frente de Izquierda de los Trabajadores como tercera fuerza. Y en el año 2019, esa situación se repitió, donde ella volvió a ser candidata a gobernadora. La fórmula integrada por Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, ganó la interna del Frente de Izquierda. Este año fue una novedad, justamente el Frente de Izquierda y de los Trabajadores disputó una PASO con los diferentes partidos que lo van integrando y hoy participan de las elecciones generales. En las PASO, finalmente, el Frente de Izquierda obtuvo el 4% de los votos acá en Mendoza. Bueno, así llegamos entonces al final de este primer bloque, donde se presentaron los 5 frentes que van a participar de estas elecciones. Ahora vamos a ir un corte y enseguida volvemos con algunos de los ejes que vamos a trabajar en este programa. En el próximo eje, Noe y Marianela van a abordar y analizar los ejes de género y diversidades y educación y las propuestas de estos frentes sobre estos dos ejes. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos con más programa especial de elecciones Mendoza 2023. Continuamos entonces con el desarrollo de este programa especial de elecciones provinciales y bueno, el eje que les prometíamos en el bloque anterior desarrollar tiene que ver con géneros y diversidades porque nos dimos cuenta que era el gran ausente en las plataformas y también lo fue en el debate público porque no hubo ningún eje referido a este tema ni tampoco ninguna pregunta por parte de los periodistas que participaron. Entonces nos parecía importante desarrollar esta temática entendiendo que atraviesa a las mujeres, a las diversidades y que también tiene que ver con la precarización laboral y el trabajo no remunerado que históricamente hemos realizado las mujeres y las niñas sobre todo. Entonces bueno, vamos a ir desarrollando frente por frente. El primero, ¿cuál es Mari? Bueno, justamente en este desarrollo que vamos a tener de esta temática que como dijo Noe, no ha sido abordada, por lo menos no ha sido abordada en el debate público del fin de semana. Vamos a ir conociendo esto y en la medida que lo conocemos vamos a ver cuál es la posición, por ejemplo, del Frente Cambia Mendoza. En su plataforma se reconoce que es necesario trabajar para la equidad de género profundizando las acciones realizadas hasta ahora. El tema es cómo, cómo se profundizan estas acciones que supuestamente se han llevado adelante en materia de género, cuando el presupuesto destinado a la dirección del género es un 10% menor al ya poco ejecutado del 2022. O sea que lo que les resta del presupuesto quedan muy poquitos meses para que se termine de proyectar. Entre los puntos específicos se plantea la continuidad de la aplicación de la ley Micaela de los trabajadores y trabajadoras estatales. Se hace referencia a 12 hogares de protección integral establecidos desde el año 2015. Garantizar a todas las mujeres durante el horario laboral cupo para sus hijos en jardines maternales. Y les vamos a compartir un poquito ahora un video sobre el Centro de Investigación de Economía Crítica de la provincia de Mendoza del año pasado, del 2022, sobre el presupuesto 2023 donde se analizaba la partida de género en nuestra provincia. El área de género, la dirección de género y diversidad, presenta un presupuesto ínfimo en comparación de las áreas de desarrollo social. Particularmente este año presentó un presupuesto de 76 millones, de los cuales la pata central que tiene la dirección de género es Convenios, que son precisamente donde desarrolla y realiza el funcionamiento de las áreas que atacan la violencia de género y ha ejecutado de lo que va del año un 15%. Entonces, acá vemos una pata floja cuando analizamos el presupuesto, descomponemos el presupuesto y vemos cuáles son las áreas que realmente han ejecutado y cuáles no. Las realmente ejecutadas son el área de personal, pero si desagregamos, por ejemplo, Convenios están subejecutadas. Para el año que viene se espera un presupuesto de 176 millones, si bien pareciera un presupuesto amplio, pero si tenemos que tener en cuenta que este año, según las expectativas del REN, del Banco Central, va a terminar el año con 100% de inflación, podemos decir que va a tener una pérdida del poder adquisitivo del 10% de este presupuesto en términos reales. Es decir, hay un aumento nominal, pero si contemplamos la inflación, esto perjudica en el presupuesto. Que sí o sí tenemos que hacer ese análisis con los niveles inflacionarios en los que estamos viviendo. Bien, y el FIT, por su parte, incluye dentro de su discurso a las mujeres y a las juventudes y, sin embargo, notamos que está muy asociada a una profesión históricamente feminizada, como es la docencia, pero no avanza, digamos, en propuestas concretas para ellas. Y, bueno, y al mismo tiempo reconoce que, entonces, hay una participación vinculada a la de las mujeres y diversidades, al tema de, digo, como temática de eje a la educación sexual integral dentro de la Plataforma Nacional, se hace hincapié en esta cuestión. Y también a la educación laica y científica y a la separación de la Iglesia del Estado, como, bueno, allí algunas de las propuestas en este sentido. Pero son las únicas que encontramos. Y, bueno, como una cuestión a destacar es que hay una candidata dentro de la fórmula que es mujer, que no es un dato menor, porque en varias de las otras fuerzas, en la mayoría de las fuerzas, son fórmulas varón-varón, ¿no? Así que, bueno, contame, Mari, ¿qué es lo que ocurre por parte de la Unión Mendocina? Bueno, dentro del espacio de la Unión Mendocina, particularmente en su plataforma, no hay una sola referencia a la cuestión de género. Tampoco hay referencia a la cuestión de las mujeres y las diversidades, por lo menos en nuestra provincia. Y tienen una que otra idea sobre la erradicación de la violencia de género. En el Facebook de Omar de Marchi hay una propuesta dentro del eje de desarrollo humano, donde justamente se hace un paréntesis de acompañamiento a esta situación, donde se apela a Mendoza con equidad de género. Vamos a brindar asistencia y acompañamiento para todas las situaciones de violencia por motivos de género. El tema es que, justamente también en lo que hacías recién referencia, no hay mujeres en los cargos legislativos tampoco, que disputen en los departamentos las intendencias, como puede pasar con otros espacios. Y una sola mujer encabeza en uno de los distritos el cuerpo legislativo. Les compartimos un videíto justamente de Omar de Marchi, hablando sobre la situación de la mujer en Mendoza. Esa es la religiosa que vive, de la mano también, de todas las mujeres que están asumiendo un protagonismo increíble en este tiempo, increíble, que siempre estuvo latente y que muy pocas veces se le reconoció, y que la cualidad es una cosa buena, lo que le suma a la cuestión social, política, ciudadana, la visión femenina tan válida, tan escondida durante muchos años. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Bueno, ahí está, haciendo apología justamente a la validez de las mujeres adentro de los espacios de nuestra provincia. Este fue un video del año 2023, o sea, es un video relativamente reciente, que justamente estaba en su plataforma. Nos vamos al Frente Elegí, que parece que han hecho un abordaje bastante integral sobre esta cuestión. Así es. Bueno, el Frente Elegí sí ha hecho sus propuestas en la temática de género y diversidad. Por un lado, bueno, propone el abordaje en situaciones de acoso laboral, en empleos formales y no formales. También reglamentar la Ley Provincial 9.263, de protección a las personas trabajadoras víctimas de violencia laboral. Por otro lado, propone la construcción de un hospital de la mujer, impulsar también la Ley Integral de Cuidados, que eso, bueno, nos pareció también destacable, formalizando a quedas que se desarrollan especialmente las mujeres trabajadoras y también, bueno, darle continuidad al programa Buena Cosecha, pero llevarlo a nivel provincial, porque hasta el momento se desarrolla solo a nivel nacional. Y, bueno, este programa apunta especialmente a trabajadores de ámbitos rurales y, bueno, fue desmantelado poco a poco por el gobierno provincial actual y la idea es recuperarlo. Y, bueno, por otro lado, también hay otro programa propuesto que le han denominado Mendoza Crece Contigo, que se trata de un sistema de protección integral a la primera infancia, con opciones focalizadas que garanticen los cuidados y protección adecuados de mujeres embarazadas y también el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años. Y, bueno, por otro lado, acceso a la vivienda, no menor, ¿no?, este eje asociado justamente al acceso de las mujeres y las diversidades a esta cuestión. Sabemos que es un aspecto importante de abordar, ya que muchas veces son las mamás las que se quedan a cargo de sus hijos, por lo que nos parece fundamental avanzar en esta política pública. Y, bueno, por otro lado, la regulación del trabajo con igualdad de género, también el Frente Elegí se propone avanzar en ese sentido. Y, bueno, nos queda uno de los frentes para poder analizar sobre esta temática, que es el Partido Verde. ¿Qué encontraste, Mari? ¿Qué encontramos allí referido a este tema? Bueno, el Partido Verde, específicamente a nivel provincial, no está teniendo propuestas concretas en materia de género, o por lo menos acá en Mendoza. Sin embargo, en el marco nacional de lo que es justamente el Partido Verde, se puede observar que tienen una definición sobre la perspectiva de género, en la que identifican una cuestión que no han nombrado los otros espacios, que tiene que ver la relación del patriarcado con el sistema extractivista, y donde se vinculan justamente las prácticas de explotación y violencia contra las mujeres y la naturaleza. También, como hablábamos recién con respecto al tema del cupo legislativo, solamente una mujer encabeza a nivel lista. Bien, bueno, y vamos a pasar ahora a otro tema que también nos interesaba abordar para poder conocer cuáles son las propuestas de cada uno de los frentes, y es el tema de la educación. Este sí fue un eje que se tomó durante el debate público, y bueno, algunos de los temas, digamos, que se abordaron, tanto a través de las preguntas que hicieron, como de lo que propusieron los candidatos, fue, bueno, el presupuesto educativo, también el ítem aula, que sabemos que ha estado, bueno, allí, previo a las PASO, también muy, previo a esta elección, quiero decir, muy en auge y en la agenda pública, y también una ley de educación docente, fue otro de los tópicos que se trabajaron durante el debate, y también muchos hablaron de jornadas extendidas y una vinculación con el sector privado. Vamos a conocer la propuesta del FIT, vamos a escuchar qué es lo que decía Lautaro Jiménez en el debate de candidatos a gobernador. Nuestra ley provincial de educación establece en su artículo 161 que el 35% de las erogaciones presupuestarias tienen que ir a las escuelas de Mendoza. Lamentablemente, cuando se cansan de pelearse y se ponen de acuerdo, siempre se ponen de acuerdo en votar presupuestos educativos por debajo de eso. Actualmente se destina solamente el 18% de los ingresos que están previstos en el presupuesto provincial. En términos reales, el presupuesto educativo representa tan solo el 68% de lo que se destinaba en el 2015. Por eso nosotros queremos aumentar claramente la inversión educativa, porque si respetamos el piso del 35%, se podría duplicar la inversión estatal por estudiante, la inversión en infraestructura, recomponer los sueldos docentes. 35% del presupuesto para el refuerzo inmediato del programa de meriendas escolares y alimentación escolar. Programa provincial de libros, útiles, calzados y guardapolvos escolares para todos nuestros alumnos. Boleto educativo gratuito. Plan nacional y provincial de notebook y conectividad educativa. Plan de infraestructura, reparación y remodelación escolar para garantizar espacios seguros y ampliación del nivel inicial. La jornada completa y los refuerzos de trayectoria. Formación docente continua, remunerada y en servicio. A cargo de los institutos de educación superior. Creación de nuevos equipos interdisciplinarios de la DOAIT. Servicio de orientación en las escuelas. Los ETI. Programas de salud infantil que nos ayuden en las escuelas a acompañar las situaciones críticas de las infancias. Bien, bueno, allí escuchábamos entonces a Lautaro cómo se expresaba. Bueno, se nota que es maestro de escuela, ¿no? Y que está en el ámbito de la educación. Se sentía mucho más seguro, digamos, respecto de estas propuestas. A destacar, ¿no? Esta cuestión de que se está ejecutando la mitad del presupuesto que está pensado desde la Ley Provincial de Educación. Y, bueno, por otro lado, el frente de izquierda y los trabajadores continúa, digamos, queriendo avanzar en el boleto estudiantil gratuito, por ejemplo, entre otras propuestas, como puede ser lo que escuchábamos ahí un poquito, ampliar el programa de merienda, mejorar los sueldos docentes, que involucren también el acceso a otras cuestiones como uniforme, calzado, avanzar en un plan de infraestructura y ampliar el nivel inicial, como algunos de los ejes de esta campaña del frente de izquierda de los trabajadores. También proponen, bueno, juntarse en un congreso pedagógico, perdón, para entonces debatir allí una nueva ley para la provincia. Así que, bueno, veremos entonces cómo les va en estas elecciones y a cuántos docentes convoca también este candidato. Bueno, por otro lado, vamos a compartirles también un poquito de qué es lo que piensa Alfredo Cornejo del Frente Cambio a Mendoza en materia educativa. Hay mayor presentismo de alumnos y docentes en el sistema educativo. Con el GEN hay una trazabilidad de la presencia y de las ausencias de los alumnos, un seguimiento de los padres sobre los alumnos. Además de eso, hay avances concretos en alfabetización. Hay una cobertura del 100% de la primaria y del 91% de la secundaria. El deterioro del salario es producto de la inflación. Vamos a estimular económicamente al docente en un próximo periodo. Vamos a profundizar el plan de alfabetización y vamos a promover la enseñanza de matemática e inglés también en la escuela primaria y secundaria. Vamos a generar cambios sustantivos en la vinculación con el sector privado laboral en el ciclo medio y en los institutos de enseñanza superior. Categóricamente hay que revisarlo, pero no derogarlo. Categóricamente organizó mejor el sistema, permitió presentismos de alumnos y docentes, mejoró el servicio educativo. Pero siempre hay que estar presto a revisar las cosas. Hay que apuntar a la capacitación y a reconocer títulos específicos. Bueno, ahí escuchábamos justamente a Alfredo Cornejo hablar de la cuestión educativa de la provincia y un poquito las propuestas que se ha querido abordar desde el espacio de Cambia Mendoza. Tener en cuenta que durante la gestión de Alfredo Cornejo fue donde se impuso la cuestión del IT en aula para los docentes de la provincia. Y en su plataforma, una de las cosas más interesantes que tienen, por ejemplo, es la formación y el apoyo para la terminalidad educativa de madres y de la estrategia provincial del plan de la primera infancia y que se aborde una ley al respecto de eso. Nos vamos con el Frente Elegí. ¿Cuáles son las propuestas en materia educativa? Bien, para conocer un poquito acerca de esto, vamos a escuchar entonces un fragmento del debate público del pasado domingo para ver qué nos ofrece este Frente en materia de educación. El IT en aula fracasó, ninguna duda. Miren, sus dos creadores, Demarchi y Cornejo, los hemos convencido de que hay que cambiarlo, transformarlo. Hemos ganado la batalla. Necesitamos una DGE que no esté conducida más ni por periodistas ni por empresarios. Que sea un docente que esté al frente de la Dirección General de Escuela. No podemos tener más las directoras con el agobio que las quiere sumar Demarchi todavía con que tienen que ejecutar el arreglo de las escuelas con 8.000 millones de pesos. Eso lo tiene que hacer el área que lo tiene que hacer. Y si no lo puede hacer, hay que cambiar al funcionario, que es de Demarchi en este momento. 50 alumnos por aula, una barbaridad, hay que hacer escuelas. Condiciones dignas de trabajo. Y también quiero hablar de los celadores, que hoy son botín político. Los vamos a jerarquizar y van a entrar por bono y ascender por bono. Y a los pibes y a las pibas, como dijo Lucas Gilardo, los vamos a acompañar con políticas de Estado de Salud Mental. La ley de educación. Bien, otra de las propuestas que también acercaba el Frente Elegí es que los celadores entren por bono a trabajar y que también su carrera tenga que ver entonces con un puntaje, así como los docentes también entramos de acuerdo a nuestra formación y a un título base. Bien, vamos a conocer el partido verde, la propuesta del partido verde en materia de educación también, porque bueno, obviamente durante el debate también realizó sus propuestas allí, vadillo. Así que vamos a escucharlo. Le bajaron el sueldo, pero a ser de los peores del país. Nunca cumplieron la jornada extendida, la merienda saludable, le sacaron todas las proteínas, queso, leche, yogur, no hay nada. Nosotros, la propuesta es clara, tenemos que tener una buena educación con docentes que estén bien pagos. Nosotros vamos a apuntarle directamente a que cada escuela tenga la jornada extendida. ¿Para qué? Para que los chicos estén en la escuela y no estén en la calle. Nosotros tenemos que tener esos chicos bien comidos, estudiados, con talleres, que los haga incluir en la vida laboral. Esa es nuestra propuesta. Porque en el 2019 yo presenté el proyecto legislativo para dar de baja al ITEN Aula y que se incorpore el sueldo. Y estos señores, autor y coautor del ITEN Aula, no lo apoyaron, tampoco lo apoyó el peronismo. Queremos docentes que estén bien dignificados y tenemos que darle buenos sueldos. Y sueldos que concentren todo en el básico. No podemos estar haciendo premios y todo eso que finalmente es seguir precarizando al docente. Bueno, ahí escuchábamos justamente a Valdillo del Partido Verde hablar sobre la cuestión educativa de la provincia. Y nos vamos al último candidato, a Omar de Marchi de la Unión Mendocina, para que nos comente qué es lo que quiere llevar adelante. Vamos a trabajar nosotros en un plan integral de transformación educativa, que tiene que ver con la recuperación, por supuesto, de la infraestructura. Vamos a invertir 8 mil millones de pesos en el primer trimestre del año próximo. Vamos a incorporar a esta altura, casi ya es obvio, incorporar el ITEN Aula al salario. Y vamos a discutir la degradación que tuvieron, no por inflación, porque no les reconocieron los aumentos en el 2020, mientras que la inflación existía. Del 2015 a la fecha se redujo en términos reales 32% el presupuesto educativo. El salario docente, como se dijo recién, hoy estamos ajustado por canasta de consumo, 22 entre 24 provincias de los salarios peores pagos. Tres ejes para trabajar en la devolución de la calidad educativa para la provincia. Revalorización de la tarea docente, fuerte inversión en tecnología, y nuevo plan de saberes que lo vamos a trabajar juntos durante el año que viene, para incorporar a los chicos a los desafíos del fútbol. Bien, así escuchamos entonces a los 5 candidatos referirse al tema de la educación. Bueno, va a quedar, digamos, mucho por trabajar. Considero que el gobernador que venga, lo que pueda hacer en educación va a ser un montón, porque los docentes están muy precarizados, las paritarias han salido perdiendo, vos lo decías recién, en el 2020, año difícil, año de pandemia, año en el que lo dimos todo, aportando nuestros dispositivos, nuestro internet, y bueno, también aprendiendo a dar clases totalmente virtuales en un contexto en el que esta cuestión de que éramos trabajadores esenciales, digo, éramos porque yo también soy docente, no se vio reflejada en el cuidado, por lo menos en aumentar, acorde a la inflación, los salarios docentes. Sí, también tener en cuenta que todos los candidatos están haciendo referencia a que la provincia de Mendoza tiene que tener una reforma de su ley provincial de educación, que es algo que se trató de llevar adelante durante el gobierno de Suárez en el periodo de la pandemia, y que sin embargo todo el sector educativo decidió decir no a esta situación, y que bueno, parece que se va a efectivizar en el próximo gobierno, sea quien sea el próximo gobernador. A mí una cuestión que me preocupó fue que en algunas propuestas estaban asociadas a incluir más tecnología en las aulas, eso también, digamos, si bien considero que es positivo, pero al mismo tiempo puede ser peligroso creer que solamente inyectando tablets en las escuelas la calidad educativa va a mejorar. Así que habrá que participar entonces de los debates post-elecciones para poder entonces reclamar allí por más calidad educativa y más educación pública para nuestra provincia. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos desarrollando otros temas más que nos parece importante abordar previo a estas elecciones provinciales 2023. Bien, entonces estamos en este tercer bloque del programa especial de las elecciones, que este eje es el eje de trabajo y es importante para nosotros y nosotros hacer hincapié en este eje que si bien no estuvo presente en el debate de candidatos del pasado domingo, hay algunos datos para tener en cuenta que con los cuales vamos a poder entender por qué para nosotros y nosotros es importante, básicamente en el 2022 se registró un 34,3% de aumento de las exportaciones en la provincia de Mendoza, sin embargo, para el 2021 y 2022 el sueldo de los trabajadores bajó de los privados a un 20% y los públicos a un 24% en la Nación y en el país, en la provincia, perdón, a un 34%. Estos datos muestran un poco que, como hemos visto en el debate, la provincia y algunos sectores del país crecen, económicamente hablando, sin embargo, esas repercusiones, ese crecimiento van para algunos sectores en particular y para quienes se dedican a trabajar, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público, eso no es una referencia. Pero antes de ir punto por punto, frente por frente, vamos a presentar un video del profesor Carmelo Cortese, a quien entrevistamos hace un tiempo atrás, con el cual vamos a dar inicio a este eje de trabajo. Vamos entonces al video de Carmelo Cortese. Estadísticas laborales que surgen de la encuesta permanente de hogares, en donde interviene la dirección de estadísticas que depende del gobierno de Mendoza ligada al trabajo después global del INDEC. Y en este sentido, yo podría tomar ahora los datos del primer semestre del 2022 y tirar algunas comparaciones con la propia historia de Mendoza y con el promedio nacional. Mendoza, no está medida toda la provincia, sino el gran Mendoza. Voy a redondear algunos números para que se entienda. Sobre el total de la población, la actividad, o sea, aquellos que están activos y activamente buscan trabajo, es la mitad de la población. Ahí, entre los inactivos, suelen haber desocupados, ocultos. Es decir, gente que ya desistió de seguir buscando trabajo por reiterados fracasos. Ahora bien, el dato importante es que es altísima la proporción de ocupados demandantes de empleo. Es decir, no conformes con lo que tienen, buscan otro trabajo. ¿Y esto a qué se debe? A malas condiciones laborales o a bajos salarios que los hace estar demandando otro. Y lo mismo con subocupados. Lo que se llama estadísticamente presión sobre el mercado laboral, que serían los desocupados, los ocupados pero que demandan, y los subocupados también demandantes, es el 46%. Sobre 524.000 la población activa, hay 242.000 personas que en el Gran Mendoza están demandando trabajo. Bien, entonces escuchábamos a Carmelo Cortés, quien daba datos importantes, para agregar también el 60%, 63% de las jefas y jefes ocupados no reciben aportes jubilatorios. Otro dato más importante es que el 40% de los jefes y jefas de los hogares son pobres y el 37,4% de los hogares indigentes en la provincia de Mendoza. Así que bueno, teniendo en cuenta estos datos, vamos ahora a presentar, Marianela, el primero de los frentes. Como decíamos al principio, no se trabajó como eje de trabajo, se trabajaron otros ejes y el trabajo fue transversal a todas las temáticas, pero vamos a tomar algunas cuestiones que mencionaron los candidatos sobre el trabajo. Bueno, importante, nos vamos justamente a compartirles un poquito del fragmento de Alfredo Cornejo del Frente Cambio a Mendoza. Nuestra matriz productiva es bastante diversa, se habla mucho alrededor de ella, pero es diversa porque nuestro sector privado es muy competitivo en muchas actividades económicas, no solo en la agricultura, en la agroindustria, en el turismo, sino en industrias nuevas como la del conocimiento, etc. Nosotros necesitamos que el gobierno provincial proteja a ese sector, lo defienda, lo represente. Es el que genera riquezas, el que crea riquezas, y por eso hay que liderar desde la provincia ese plan de desarrollo. Bueno, ahí pasaba Alfredo Cornejo justamente haciendo un poquito hincapié en el tema del trabajo. ¿Qué es lo que dice específicamente Cornejo sobre esta temática? Dice que hay que generar más energía para producir más trabajo y riqueza en Mendoza, y en ese caso hay cinco proyectos de hidroeléctricas. Hay que ver si dentro de esos cinco proyectos entra justamente el tema de portesuelo del viento, que sabemos que ha sido bastante polémico, pero que ahí está todavía haciendo ruido. Por otro lado, habló de fortalecer y ampliar el universo de empresas para el entrenamiento y la capacitación laboral. También la industria del conocimiento, esta que hacía hincapié recién, que tiene que ver justamente con los trabajadores y trabajadoras que se forman en materia de software y que son los terciarizados en la cuestión más del carácter informático. Después, por otro lado, también habló sobre la diversificación de los servicios de la oferta turística como fuente de empleo en la provincia. Bien, este es el momento del Frente Elegí. Vamos a ver entonces un fragmento del debate del candidato Omar Parisi. Nos quieren acostumbrar a que no comamos, que cada día estemos peor. Por eso, hay que hacer una revolución productiva con ejes para reactivar en un año, que son emergencia habitacional con trabajo y shock económico. Fideicomiso ganadero. Mendoza petrolera a través de la exploración. Turismo acompañando la iniciativa privada. Mejores salarios para los empleados públicos y reactivación del comercio. Y también una hora doce mendocino para que rectivemos la provincia. Bien, entonces escuchábamos a Omar Parisi en esta cuestión que habla sobre las viviendas, que lo ha dicho ya en otras oportunidades que hacíamos mención al principio. Si hay algo en lo que la grieta no lo separa y tiene que ver con la matriz productiva y el extractivismo, tanto Parisi como Cambia Mendoza, en la voz de Cornejo, sea en referencia a los proyectos mineros, en este caso el petróleo, pero es algo que se ha desarrollado, que es una necesidad nacional, el extractivismo y la explotación minera, que tiene una mirada por ahí más del ojo de los empresarios, o de algunas empresas, porque las ganancias se las llevan y no queda nada. A nosotros y nosotras nos queda el impacto ambiental. Pero particularmente en relación al trabajo, parte de las propuestas de Omar Parisi tienen que ver con jóvenes con trabajo, destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años, con un contrato mínimo de un año. En ese sentido también, Omar Parisi apuesta a garantizar un financiamiento por parte del Estado para las empresas privadas que contraten a jóvenes y jóvenes, hombres y mujeres en el primer empleo. También la regulación del trabajo con igualdad de género, impulsar el empleo verde, fomentando el desarrollo laboral y la generación de empleo vinculado a actividades productivas. Estas entonces son algunas de las propuestas en relación al trabajo por parte del Frente ELEJÍ. Vamos entonces ahora al siguiente, Mariela. Bueno, sí, les compartimos un poquito entonces de qué habló en materia de empleo el candidato de la Unión Mendocina, Omar De Marchi. Bueno, hace más de una década que la provincia de Mendoza no crece. Esto significa que hay menos oportunidades y hay menos empleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar fuertemente sobre tres ejes. Bajar impuestos, simplificar la relación entre el emprendedor y el Estado y una fuerte inversión en infraestructura. Mendoza necesita volver a ser competitiva. Hay que dinamizar a todos los sectores de la economía. Mendoza tiene que volver a ser una provincia competitiva porque es la única manera, creciendo económicamente, en cómo vamos a poder generar mayor empleo y desarrollo. Se le vive echando la culpa al gobierno nacional, pero antes estaba Macri y ahora estaba Fernández. Y con los mismos gobiernos nacionales, casi el resto de las provincias de la Argentina crecieron, menos Mendoza. Bueno, ahí pasaba justamente Omar de Marchi haciendo un breve resumen de lo que piensa en materia de trabajo. Puntualizando un poquito de qué es lo que estaba hablando, habló sobre potenciar el turismo recreativo, propuesta que ya tenía también el candidato de Cambio a Mendoza, reactivar el sector agroindustrial, promover la explotación de petróleo no convencional que tiene que ver justamente con el fracking, impulsar el desarrollo de la minería sustentable, otra vez en materia extractivista de la que hablaba Sebastián, agilizar el comercio reduciendo los costos de las transacciones, que tiene que ver justamente todo con la reducción en materia impositiva. Bien, vamos ahora a otro frente, vamos a escuchar parte del extracto del debate en la voz de Lautaro Jiménez, candidato del FIT. Mendoza es una provincia rica con trabajadores pobres. Esto lo han hecho el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa y el gobierno provincial de Suárez, Cornejo y de Marchi. Por ahora en las campañas te hablan a vos, pero en la casa de gobierno o en la legislatura solo reciben al poder económico. ¿Son Manzano o Ernoequián? ¿Son Cartelone o Pescarmona? Pero un obrero de viña cobra un sueldo de 89 mil pesos. ¿Qué familia puede vivir con eso? Una familia contratista cobra un sueldo de 60 mil pesos. Nosotros vamos a revertir ese empobrecimiento de la clase trabajadora. Queremos sueldos que equiparen el costo de la canasta familiar. Tenemos que terminar con el ajuste y las estafas de la deuda que han creado año tras año para bajar los impuestos que asfixian a la familia trabajadora y el pequeño comerciante de la ciudad y el sector rural. Queremos una escala de impuestos progresiva sobre el poder económico y las regalías del petróleo y la energía para poder financiar la obra pública y la inversión educativa. Bien, escuchamos entonces a Lautaro Jiménez y algunas de las propuestas que se pueden leer en la plataforma del Frente de Izquierda tiene que ver con un salario mínimo e inicial igual a la canasta familiar, la actualización automática y mensual de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, el apoyo a todos los reclamos de la unidad piquetera y las organizaciones sociales, el no a la reforma laboral ni en el Congreso ni en acuerdos flexibilizadores por convenio. Recordemos que puede ser una cuestión que sea una flexibilización laboral generalizada para todos los sectores públicos y privados o también en particular los convenios colectivos de trabajo de algún sector en particular. También la prohibición de despidos y suspensiones por 24 meses, reducir la jornada laboral de 6 horas 5 días a la semana, algo que en varios países del mundo ya se está llevando adelante, y finalmente repartir las horas de trabajo que genera esta reducción entre las personas ocupadas, informales y los desocupados. Entonces estas eran las propuestas del FIT. Vamos con el último frente. Así es, el último frente es el Partido Verde y Padillo habló algunas puntuales básicamente sobre lo que es impulsar la creación de empleos verdes, empleos de calidad, reconfigurando la matriz productiva hacia formas sostenibles y que generen menor tensión sobre los bienes naturales. Ahí vemos que el posicionamiento justamente del Partido Verde es en contra del extractivismo, está tratando de hacer apologías como la bandera de lucha de este espacio político. También se busca apoyar a las pequeñas pymes familiares mediante formación, facilidades de crédito, administrativas y también en tratamiento con respecto al tema fiscal. Y por otra parte también habla sobre el desarrollo de planes de formación y reciclaje para la cuestión femenina. Justamente todo lo que hacen en materia de producción ambiental las trabajadoras que están a cargo de empresas de reciclaje. Como para cerrar este bloque, algunos datos más que son importantes. La DEIE establece que en Mendoza quienes ganan menos de 109 mil pesos están en la indigencia, quienes ganan menos de 266 mil pesos están debajo de la línea de la pobreza. Y es importante estos datos que vamos a mencionar también ahora porque varios de los candidatos hacían referencia a desarrollar el sector privado, a apostar al sector privado como una manera de que la provincia crezca. Sin embargo, al momento de que la provincia crezca hay que ver quiénes son los beneficiarios y quiénes son los perjudicados. En el caso de Mendoza, según el Centro de Empleado de Comercio, un empleado de comercio categoría C cobra 275 mil pesos. Es decir, que estaría ahí nomás a un mes de inflación de perder y pasar debajo de la línea de la pobreza. Los gastronómicos, también en el sector medio, 163 mil pesos. Los mecánicos, en 157 mil pesos. Los choferes de colectivos, 414 mil pesos. Trabajadores de una bodega, digo que Mendoza es una de las sectores más importantes de la matriz productiva, esto que algunos candidatos hacían referencia, un sector medio cobra con 10 años de antigüedad 130 mil pesos, 103 mil pesos. Es decir, que un trabajador de una bodega, digamos, alguna de esas bodegas que nos gusta tomar vinos, estaría en la línea de la indigencia. Entonces, bueno, cuando pensamos, los trabajadores aceiteros han sí logrado ahora un gran acuerdo que de base cobran 550 mil pesos. Pero entonces pensemos, como mendocinas y mendocinos, si nosotros estamos en alguno de estos sectores, o abajo de la línea de la pobreza, o peor aún, cobrando debajo de la indigencia, ¿quiénes son los que están haciendo propuestas para que nuestro trabajo tenga valor, tanto comercial como dignidad? Sí, y también eso que estabas haciendo referencia, Sebastián, tiene mucho que ver con el tema de la distribución del ingreso, porque claramente con estos números vemos que Mendoza crece, que la Mendoza, justamente, los hacededores de la provincia acumulan y generan más riqueza, pero eso no se ve reflejado justamente en el salario de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Así es. Vamos entonces al próximo bloque sobre bienes comunes y enseguida volvemos con más programa especial Elecciones 2023. Bien, estamos entonces en el cuarto bloque de este especial Elecciones Mendoza 2023, que se van a llevar a cabo el próximo domingo 24 de septiembre. Y en este caso, como hacíamos referencia recién, es el turno del eje de los bienes comunes, otra de las temáticas que no fue abordada como temática en el debate, atravesó en algunos momentos el eje de desarrollo económico, pero no fue un eje puntual el eje de los bienes comunes, como decíamos en un principio en el bloque anterior, esto de que la grieta, o para los bienes comunes no hay grieta para algunos sectores que se enfrentan en los medios sobre diferentes intereses, pero en este particular parece no haber grieta. Vamos entonces a ver un video de los candidatos a gobernador, un fragmento que se hicimos sobre este eje de desarrollo económico vinculado al bienes comunes. Hay que explotar el petróleo, hay 14 áreas que están disponibles para el petróleo de áreas maduras. Hemos desaparecido de la Mesa Nacional del Petróleo y del Gas. Mendoza Petrolera a través de la exploración. Agua y energía, esto es Río Grande, trasvase de Río Grande a la actual. Necesitamos cuidar el agua, para eso todos los canales de riego, 12.000 kilómetros de canales de riego, con los 1.023 millones de dólares, lo tenemos que impermeabilizar. Vamos a defender la cultura del agua, vamos a enfrentar la contaminación, los ataques contra la ley 7722 y la protección integral del medio ambiente con la aprobación de la ley de humedales. Escuchábamos repetidas veces en las propuestas de los candidatos la palabra petróleo. Bueno, la Unión Mendocina, por su parte, avanza sobre esta propuesta y dentro de su plataforma especifica que avancemos en la explotación de fracking no convencional, más conocido como fracking, y bueno, esto nos preocupa por la demanda de grandes cantidades de litros para explotar y separar el petróleo de la piedra. Y bueno, también dentro de las plataformas, en referencia al sector agroindustrial, pero, digo, siempre referidos a la cuestión de la economía, pero no específicamente al cuidado de los bienes comunes, que, bueno, sabemos que son limitados y que tenemos que cuidarlos para el sostenimiento de la vida de las comunidades. Así es, también es importante destacar que el fracking, además de la contaminación, genera, que lo hemos visto en algunos informes que nos llegaba desde Neuquén, sismos, ¿sí? Que son sismos que son inducidos por la propia extracción del gas no convencional y más aún si sabemos que vivimos en una zona sísmica, eso genera mayor preocupación. Por el lado de Cambia Mendoza, también, bueno, sabemos la necesidad que tiene el gobierno de Cambia Mendoza de explorar y seguir insistiendo con la minería, el extractivismo y también con el fracking. Recordemos aquellos sucesos que sucedieron en diciembre del 2019 en relación al intento de derogación de la 77-22. Sin embargo, dentro del Frente Cambia Mendoza, además de esta necesidad de impulsar la minería, tienen algunas propuestas, ¿no? Para el resguardo de los bienes comunes que tiene que ver con un programa de eco-canje, que uno puede cambiar sus botellas por pasaje de colectivo. También perseguir los delitos ambientales. La pregunta es si el que lo genera es el Estado, permitiendo el ingreso de empresas mineras. El Estado va a perseguir a las mismas empresas que le permitió ingresar o va a ir contra el mismo gobierno que está llevando delante eso. Y también la etiqueta Mendoza sustentable, que si reconocemos que estamos dejando ingresos a las mineras, no sabemos qué calidad va a tener los vinos de la provincia de Mendoza. Así que esa es la propuesta de Cambia Mendoza. Por su lado, el Partido Verde, que como hemos comentado ya en otros bloques, tiene dentro de su plataforma nacional un cierto desarrollo. En la provincia de Mendoza no especifica cómo se va a ejecutar o cómo se propone llevar a cabo esos grandes objetivos aquí en la provincia. Pero, digamos, uno de esos ejes es garantizar el acceso universal al agua limpia, protegiendo cuencas y glaciares, evitando los desmontes y la destrucción de humedales que modifican el régimen pluvial. Y bueno, también avanzar en lo que tiene que ver con energías limpias. Proponen llegar al 100% de energías limpias para el 2050. Y también aumentar el presupuesto de los incentivos dirigidos a medianos y pequeños productores agrícolas. Así como evitar los agrotóxicos en zonas urbanas o periurbanas. Y al mismo tiempo también se repite esta propuesta de la economía circular, apuntar a la reutilización de los bienes y no desecharlos como basura una vez que han cumplido su objetivo en nuestra vida. Pero, sin embargo, no hay propuestas concretas al respecto. Bueno, y en el FIT sí avanzan un poquito más en cuanto al cuidado del agua y de los bienes comunes. Son uno de los partidos que han estado en cada una de las marchas por el agua y que también en su momento defendieron la 7722. También hay algunas propuestas que tienen que ver con la necesidad de la defensa de la tierra. Hay sectores en la provincia de Mendoza en los cuales avanzan los emprendimientos inmobiliarios contra la producción agrícola. También la propuesta de una consulta popular para ver de qué manera se puede desarrollar tanto la minería como la energía sustentable. Y finalmente, una propuesta que tiene que ver con la aplicación de la ley 26.160 que declara la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias. Así que, bueno, vamos ahora a la última propuesta que tiene que ver... Con el Frente Elegí, que, bueno, este frente se preocupa por el ordenamiento territorial dentro de sus propuestas para evitar esto que decías vos, Eva, del avance de las inmobiliarias y de la zona urbana sobre las zonas productivas. También garantizar la regulación y el control ambiental como herramientas innovadoras y que participe también la ciudadanía en este control. Y también promueve una reforestación urbana y rural en toda la provincia, así como la refundación de los viveros provinciales que, antes, te acuerdas que había muchos y, bueno, se han ido extinguiendo. Y, por otro lado, también hablan de la economía circular para, digamos, en pos de promover leyes al respecto de esto. Pero, bueno, como decíamos, son pocas las propuestas. Hay algunas, por ejemplo, de Cambio a Mendoza que también tienen que ver con avanzar en construir represas hidroeléctricas con los recaudos que nos invitan a tener en cuenta las Asambleas Populares por el Agua, que el agua no es solamente de aquí de Mendoza, sino que también afecta en otros territorios. Y, bueno, como para finalizar, habíamos hecho un compilado de los distintos videos que hemos ido desarrollando, o son algunos, a lo largo de todos estos años hemos participado de marchas, de manifestaciones que tienen que ver con la defensa de los bienes comunes, del agua como un bien vital. Y, bueno, esto es, entonces, en la palabra de a quienes entrevistamos en distintos momentos de la historia de Mendoza, lo que nos decía. La ley 7722 es una ley que surgió por presión principalmente del pueblo de San Carlos en el 2007, es una ley que protege al recurso hídrico de la provincia. Sabemos que para ellos, como es una cuestión económica, iban a seguir insistiendo. Bueno, ahora prueban de otra forma. Inventaron el tema de la zonificación, cosa que nosotros estamos muy en contra, porque nosotros no vemos que los ríos sean de Malargue, de La Valle o de Godoy Cruz. Para nosotros, el tema de que cada río es una cuenca hídrica que no respeta los límites administrativos ni políticos. Los ríos corren como un país de oeste a este. Entonces, si zonifica Malargue va a seguir significando que tanto San Rafael como Alvear, como La Pampa, como la provincia de Buenos Aires van a estar inmersos en una gran sequía como ya estamos hoy, con una década de sequía. La declaración de impacto ambiental que autorizaría a una empresa transnacional a hacer la fase de exploración del proyecto Cerro Amarillo en el departamento Malargue. Este proyecto Cerro Amarillo sería muy negativo que avance en su exploración como puerta de entrada a lo que sería después una explotación que produciría impactos realmente muchísimo mayores con instalaciones de escombreras, de rajos a cielo abierto, de diques de colas que pondrían en altísimo riesgo y generaría un impacto absolutamente inadmisible en una de las mayores áreas más prístinas, más naturales que todavía tiene nuestra cordillera. modificar la matriz productiva de la provincia de Mendoza con la idea de vender que la salvación a la crisis que ellos mismos generan con sus políticas públicas es la mega minería. En una provincia que tiene crisis hídrica estos tipos de proyectos que realmente son progreso y dinero para los gobiernos de turno y para los políticos y sobre todo para el lobby minero. Porque no hay agua, porque cada año los caudales son más bajos, no solamente lo dicen las asambleas sino que también es el problema típico de todos los años en los barrios, los barrios populares son los primeros en sufrir esta cuestión. El tema mío que yo reclamo es el agua. Si no podemos, ya que compartimos y no nos llega con el agua potable que nos manden un camión cisterna por último, siquiera una vez al día para poder saciar para bañarnos, tener agua para el baño y todas las necesidades que tenemos. Hay que preguntarse la transición energética y la energía para quién y para quiénes y en manos de qué, ¿no? Bien, entonces veíamos este compilado de algunos informes. Esto último que decía la compañera de la Asamblea Popular por el agua Elsa me parece importante en manos de quién queda la explotación minera y para quién, ¿no? Recordemos que a nivel nacional también, el otro día lo escuchamos al candidato Sergio Massa y también Sergio Massa propone el desarrollo habría que preguntarle para quién pero principalmente destacar también esto de que el candidato Mar de Marcha acompaña la lista de Javier Milay para candidato a presidente quien no tiene ningún plurito en decir que no existe la contaminación y que no existe ningún tipo de impacto en las poblaciones el desarrollo minero. Así que bueno, vamos entonces con esta última reflexión un corte y enseguida volvemos con el cierre de este programa. Bien, llegamos entonces al último bloque de este especial elecciones Mendoza 2023 volvemos a estar las tres conductoras o las dos conductoras y yo en este cierre vamos a hacer un breve repaso de quiénes son los que se presentan. Bueno, por un lado tenemos al frente elegí con Hilardo como vicegobernador y Parisi como gobernador por otro lado por otro lado tenemos al frente de izquierda de los trabajadores que tiene a Lautaro Jiménez y a Noelia Barbeito como vice y bueno, también a la Unión Mendocina que encabezada por De Marchi y acompañado por Daniel Orozco y bueno, por otro lado tenemos a Cambia Mendoza allí tenemos Alfredo Cornejo que vuelve a intentar ser gobernador de la provincia y a Ebe Casado y bueno, por último el Partido Verde cuyos candidatos son Mario Vadillo a gobernador y Emanuel Fugasoto a vice. Bien, ¿cómo te has sentido en este programa Mariela? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación la verdad que ha sido un gusto estar acá en el estudio en este piso con gente tan cálida tan agradable tan talentosa por favor y bueno, por supuesto también a todo el equipo que está sosteniendo desde la técnica este programa especial de elecciones generales provinciales 2023 Recordamos entonces que el próximo domingo de 8 a 18 está abierto el cuarto oscuro que ya en este momento no es cuarto oscuro porque es boleta única entonces en algunos lugares hay más de un box para votar que se vota con boleta única nuevamente a diferencia de las elecciones El vión oscuro sería una cosa así El vión oscuro ¿Cómo se siente ir por quinta vez a votar en el año? Tremendo sí, porque justamente yo vengo del departamento de la Valle donde esta ya es mi quinta elección tal vez nos resten dos más una seguro más esperemos que nos reste una más también una séptima elección nada contenta siempre es lindo ir a votar igual eso hay que tenerlo muy en cuenta me parece que actualmente en las paso de la provincia en este año 2023 solamente votó el 66% del padrón de los mendocinos y las mendocinas entonces bueno este es un llamado justamente a que se acerquen a las escuelas el próximo domingo a que emitan el voto que justamente es parte de lo que sostiene nuestra democracia que nos ha costado tanto tenerla y que es necesario seguir fortaleciéndola a través de este mecanismo Decía Osvaldo Bayer hace muchos años un historiador y periodista que la democracia funciona a veces lenta y hay que empujarla para que funcione y bueno de esta manera invitamos a todos y todos a acercarse a su mesa y votar y ejercer el voto y seguir defendiendo la democracia que por ahí no es la mejor que tenemos no es la ideal pero es la mejor que pudimos construir Bueno te recordamos que podés consultar el padrón en padrón.gob.ar para asesorarte donde votás y también bueno buscar allí la mesa el orden para entonces que sea un poquito más ágil para todos y todas poder elegir a nuestro próximo gobernador y vice y también a senadores y diputados que nos van a representar en el congreso Bueno esto ha sido todo por hoy les dejamos un gran abrazo seguramente nos veremos y haremos otro programa para las próximas elecciones generales saludamos a la gente de Radio Tierra Campesina que nos ha brindado la compañía esta vez de Marianela y al resto de los medios comunitarios de la provincia a todas las radios que forman parte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo y también a la coordinadora nacional de televisoras alternativas de la provincia 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 de la provincia